El pasado 22 de junio, los actores Alberto López y Alfonso Sánchez estrenaron en cines la comedia El Mundo es Suyo, la esperada segunda película de los compadres sevillanos. Con motivo de ello, 35mm tuvo la ocasión de entrevistarles durante la presentación de la cinta en la capital andaluza. Las comedias de Billy Wilder, por ejemplo, 1, 2, 3, el apartamento, la relación entre Jack Lemmon y Walter Matao, Berlanga, Escona, son los referentes así más directos. Sí, en realidad compartimos referentes y también creamos desde un punto de vista y desde un pozo privado. También, o sea, tú construyes algo que lo construyes tú desde tus mimbres, desde tus experiencias, el personaje con los que tú cuentas las reflexiones de las cosas, las reflexiones que tienes sobre cosas, ¿no? Y bueno, hay una parte privada y luego evidentemente hay una parte que viene porque hay una recopilación de experiencias audiovisuales curiosas, ¿no? En nuestras carreras y bueno, jugamos con eso. Hay que observar mucho la realidad, el entorno que tenemos. Pues usar conflictos que sean universales, usar arquetipos que sean universales. Nosotros no trabajamos con clichés concretos de un sitio, o sea, por ejemplo, estos dos personajes son dos compadres, compadres hay en todas partes del mundo, amigos hay en todas partes del mundo, gente que no tiene dinero y quiere aparentar que si lo tienen, las hay en todas partes del mundo, gente que en principio van de pijos, como se le llama, en México, por ejemplo, se le llaman fresa y van vestidos igual con los chalequitos. Entonces, son cosas que se repiten, canis hay en todas partes del mundo. Lo que pasa es que es cierto que lo hacemos con acento andaluz y acento sevillano y usando cosas concretas, pero a lo mejor hablar de, aquí podemos hablar de una procesión de Semana Santa y en Manchester se puede hablar del día de San Patricio, ¿no? Y sí que es cierto que nosotros, o sea, el producto de Mundo Ficción, o sea, nosotros no hemos cogido algo que era local y lo hemos transformado en algo universal, aquí se ha creado, simplemente, es que no hay más, que hay que dejar ya de buscar, o sea, no, no, se ha creado algo que ha funcionado y punto, y ha funcionado más allá de nuestras fronteras, de las fronteras nacionales, y hemos estado en festivales en Chicago, en Manchester, en Sarajevo, en Francia, y la peli funciona. Entonces, aquí se ha creado y punto, como crea un suizo, como crea un tío de Gotegor, o como crea un tío de Lima. No, bueno, ha llegado cuando ha tenido que llegar, tarde, pues no lo sé, igual si te pones a pensar en el mundo nuestro también llego tarde, o sea, porque a mí me hubiera gustado cuando empecé mi carrera en el año 2000, en el 2000, a ver, al 2001 o 2002 haber hecho mi primera peli y he tenido que esperar al 2012, o sea, realmente, si lo piensas, llevo mucho más tarde en el mundo nuestro que en el mundo suyo, pero realmente llegar a donde lleguemos, pues yo aspiro a seguir trabajando muchos años en lo que hacemos. Seguir trabajando con alegría, con la misma intensidad, y que el público esté esperando cada proyecto con la ilusión que lo espera, ahí nosotros estamos contentos ya. Y luego, por supuesto, es eso lo que dice Alberto, mientras el público quiera habrá más trabajos de Alberto López y de Alfonso Sánchez. Pues lanzamos un saludo, un besazo enorme y un abrazo a todos los lectores de 35mm. Os esperamos a partir del 22 de junio en todos los cines de España, donde pongan el mundo suyo, para que la veáis, compartáis y lo disfrutéis. Si os gusta, ya sabéis, la recomendáis, y si no os gusta, la recomendáis a alguien que os depa dinero. Que no nos caiga bien. Gracias.